Lo que hoy día ha sucedido establece una impunidad que es muy dolorosa para todas las víctimas de la violencia en el sur de nuestro país. Este tipo de crímenes que son dolorosos de personas que son queridas en el sur de nuestro país no puede quedar impune y por lo tanto yo espero que la Fiscalía interponga todos los recursos necesarios y que lleve a los culpables de este crimen a juicio y que sean condenados.